Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz. Hoy es tu cumpleaños y vas a ser balance de todos estos años. Saber si ya en la vida lo has conseguido todo, o aun te falta algo. Hoy vives tu gran día de fiesta y alegría, y todos te deseamos que seas muy feliz. Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz, que cumplas muchos más años que podamos compartir. Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz, que siempre tengas amigos y emociones que vivir. Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz. Se ven brillar las copas, repletas de burbujas, todos te festejamos. Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz. Nos faltan tantas caras, que se llevó la vida, quizás donde estarán. Aquí está tu familia, aquí está tu familia, aquí están tus amigos, por eso te cantamos y brindamos por ti. Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz. Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz. Que siempre tengas amigos, que siempre tengas amigos y emociones que vivir. Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz. Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Feliz, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz. Y sé, que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí, sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más. Mil sueños más, viví a mi modo, dolor, no conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones, mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más. Sin mucho más, viví a mi modo, esa fui yo que arremetí, hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré. Por eso viví, siempre viví, a mi manera. Amé. También sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños. Lloré y si reí fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar, si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar, nada deje sin entregar. Porque viví, siempre viví, a mi manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!